Este cuarto capítulo de las Quintas Moradas es una reflexión sobre la unión espiritual con Dios expresada en términos de un desposorio o matrimonio espiritual. Teresa percibe un interés por entender la naturaleza de esta unión espiritual pero señala que es un vuelo más alto que los gustos terrenales y los placeres espirituales comunes. Teresa utiliza una analogía con el matrimonio para explicar la unión con Dios. Aunque reconoce las limitaciones de esta comparación destaca que tanto el matrimonio terrenal como la unión espiritual implican amor y conformidad de voluntades. Sugiere que la unión espiritual aún no ha alcanzado el nivel del desposorio espiritual completo pero la preparación está en marcha. El alma está informada y decidida a hacer la voluntad de Dios en todo momento. La unión espiritual implica una conformidad total con la voluntad de Dios y una determinación de seguir sus deseos en todas las situaciones. Se destaca que esta unión espiritual se experimenta en un breve instante donde el alma ve claramente quién es su esposo divino. Es una experiencia que supera la comprensión sensorial y racional. Se advierte a las almas en este estado espiritual que deben mantener su devoción exclusivamente en Dios evitando cualquier distracción o apego que pueda distraerlas de su unión con él. Se señala que incluso en este estado de unión espiritual el alma sigue siendo vulnerable a las tentaciones y ataques del demonio. Se insta a permanecer vigilantes y apartarse de las ocasiones de pecado. Se menciona que el demonio puede intentar recuperar almas que han alcanzado este estado espiritual utilizando tácticas sutiles y escañosas. Se destaca la importancia de perseverar en la unión con Dios para evitar una pérdida espiritual. Se hace un llamado a valorar y proteger la relación con Dios reconociendo la importancia de permanecer firmes en la fe y evitar caer en las trampas del enemigo espiritual. Teresa responde que aunque el alma esté asida a la voluntad de Dios el demonio puede engañarla gradualmente desviándola poco a poco hacia su propia voluntad. Este proceso ocurre a través de sutilezas y aparentemente buenas acciones que oscurecen el entendimiento y entibían la voluntad. Se señala que no hay lugar tan cerrado ni tan apartado donde el demonio no pueda entrar. Incluso aquellos que están en compañía de ángeles y alejados del mundo pueden ser afectados. A veces Dios permite estas pruebas para mostrar la verdadera naturaleza del alma y su capacidad para servir de ejemplo a otros. Teresa enfatiza la importancia de la diligencia y vigilancia espiritual. Recomienda observar el progreso de las virtudes especialmente en el amor mutuo y en la humildad para detectar cualquier pérdida espiritual. La confianza excesiva en sí mismos es vista como un error y se insta a mantener una actitud de temor revencial ante la posibilidad de ser engañados por el demonio. Se concluye instando a seguir avanzando en el camino espiritual y a estar alerta ante cualquier indicio o retroceso. Se enfatiza que un alma que ha llegado a tan altos niveles de unión con Dios no debe dormirse en los laureles ya que el demonio siempre presta al acecho buscando oportunidades para provocar caídas espirituales. Teresa invita a reflexionar sobre la importancia de prepararse para recibir grandes bendiciones espirituales. Se sugiere que todo lo que se pueda servir, padecer y hacer en esta vida es insuficiente para prepararse para estas mercedes. Se insta a dirigir la mirada hacia la grandeza de Dios y a dejar de lado las preocupaciones terrenales. El objetivo es correr con fervor en el amor divino reconociendo la generosidad y misericordia del Señor. Teresa reconoce la dificultad de expresar estas ideas sin la inspiración divina. Su deseo es que si lo que escribe no es para el beneficio del lector, mejor no decir nada. Se expresa el deseo de alabar y glorificar a Dios en todo lo que se haga. Se reconoce que el servicio a Dios es recompensado incluso en esta vida y se espera poder merecer seguir sirviéndole sin cometer tantas faltas. En resumen, el texto comunica la importancia de prepararse espiritualmente para recibir las bendiciones de Dios, enfocándose en su grandeza y misericordia. Se reconoce la necesidad de la inspiración divina para comprender y expresar estas verdades espirituales y se expresa el deseo de servir a Dios sin cometer faltas. Amén.